Este miércoles periodistas de la capital del estado se manifestaron a las afueras del palacio de gobierno para exigir mejores condiciones para ejercer el periodismo en el estado y el esclarecimiento del homicidio del periodista y escritor Javier Valdés Cárdenas. Cuauhtémoc Blas López, integrante de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, resaltó que debe existir una alerta sobre la situación de violencia en contra del gremio en el país. La impunidad, los grupos del gobierno y de la delincuencia organizada tengan esta impunidad, esto va a seguir, la impunidad está invitando a que ellos prosigan con su labor criminal. Los compañeros más bien se aburren de estar acudiendo cuando son agredidos, nos comentan que son así más que nada cuestiones burocráticas, pues que se cansan y no, pues desisten de seguir, de seguir por esta vía, ¿no? Ha sido realmente como otras de las instituciones que se crean cuando hay algún problema, se hace una fiscalía especial, se hace un pideicomiso especial, se toman la foto y pues no, no, no funciona, ¿no? Los problemas persisten y solo es así como paliativos dilatorios para atender lo esencial. Aquí lo que tiene que hacer la Procuraduría y sus instituciones auxiliares es resolver, detener a los agresores. Cuauhtémoc Blas resaltó que de acuerdo a un informe reciente emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos del año 2000 al 3 de mayo del 2017 fueron asesinados 25 periodistas en el país, 15 de ellos correspondieron a la entidad oaxaqueña. Destacó que Oaxaca a nivel nacional es la entidad que ocupa el segundo lugar por el número de periodistas asesinados en los últimos 17 años, tan solo por debajo del estado de Veracruz. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.